¿Qué fue la Comisión del Pacífico? En ese fin se formó un grupo entre los que iba un médico de origen cubano formado en París, Almagro, que era más el encargado de toda la parte médica etnológica, en concreto de las momias. Esa fue la idea primaria, fue una expedición bastante azarosa, bastantes contratiempos, incluso dos de los expedicionarios murieron a consecuencia de esa expedición, pero finalmente se trajeron valiosísimas muestras de todo tipo, en nuestro caso en el que nos ocupa de momias, de Chiuchío en este caso, el desierto de Atacama, que es una colección valiosísima, que ahora la mayor parte de ellas se encuentra expuesta aquí en el Parque de Ciencias en Granada, y que está sirviendo, ha servido y sigue sirviendo y seguimos investigando sobre ellas a fin de obtener una idea de todas las vicisitudes que le han ocurrido, el origen de ellas, qué le acompañaban estas momias en cuanto a tejidos, en cuanto a todo tipo de indumentaria, y además qué posibles lesiones tenían en vida, o pudieron sufrir en vida, enfermedades, etc. Esta comisión aportó, como digo, en principio, es un material muy valioso, posiblemente dentro de las colecciones que hay de momias, si efectuamos las egipcias, no porque sean, en fin, de muchísimo más valor, sino porque momias egipcias había muchas más, tenían unos rituales mucho más, mejor establecidos, y es un mundo que se ha estudiado más, pero casi si efectuamos este mundo de las momias egipcias, yo diría que estas momias de Atacama, de las de Chiu-Chiu, serían las siguientes, en orden de prevalencia, por el interés, desde el punto de vista de su buena conservación. Tienen una conservación excelente, y eso que eran momias que no tuvieron un tratamiento demasiado especial, posiblemente un tratamiento externo, con algún tipo de bálsamo, etc., pero el medio donde se momificaron era un medio idóneo, y se han conservado muy bien. Tan es así que desde el año 1866, que llegan a España, perdón, 1866 es la primera exposición, España llegan antes, llegaron en el 64, y hasta ahora, y a pesar de haber pasado por diversas instituciones, haciéndoles más o menos casos, siguen manteniéndose en muy buen estado. Es decir, como material de estudio, creo que es excelente. La criminología es una ciencia que estudia el delito, estudia el delito desde todos los puntos de vista, en todo el contexto, desde el hombre criminal hasta, por supuesto, la víctima, la circunstancia de la víctima, la circunstancia del hombre criminal, etc., es una ciencia compleja en ese sentido, porque abarca sociología, psicología, medicina, criminalística, etc. Desde ese punto de vista, pues nosotros hacemos lo mismo también cuando tenemos una momia delante para estudiar. Estamos tratando de ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, cuál era su contexto, cuál era su origen, qué circunstancias tenía en esa vida. Por lo tanto, estamos aplicando esas mismas técnicas que aplicamos dentro de la criminología, las estamos aplicando al campo de estudio también de las momias. Habría que aceptar, desde luego, que en la criminología se trabaja también desde el punto de vista sociológico, directamente, mediante entrevistas, etc., cosa que no podemos, por supuesto, hacerle a la momia, pero sí podemos contextualizarla. Y si se puede contextualizar, podemos ver en su medio por qué tenía los padecimientos que tenía, por qué sufriaba enfermedades que sufría o por qué tenía las lesiones que tenía, que podían ser lesiones generadas por uno de sus congéneres, por una de las personas que vivían con ella. Por lo tanto, sí, están íntimamente relacionadas y esto ya lo he comentado muchas veces, las ciencias se relacionan mucho entre ellas, pero en concreto, criminología, el mundo de las momias, paleopatología, antropología forense, todo esto es un mismo conglomerado que se aplica una serie de conocimientos específicos que nos valen para todos. En cada caso, por supuesto, habrá que ir seleccionando. La ayuda es mediante la divulgación. No debemos olvidar que los museos lo que hacen es divulgar. Es el primer paso. Es decir, de una persona que no está interesada o que, bueno, ni muestra internet ni no muestra porque no conoce. Entonces, el primer paso es el conocimiento, el conocer algo, el conocer un objeto, el conocer una momia y saber acerca de ella. Y saber, en líneas muy generales, por supuesto, qué se ha podido extraer de información de esa momia, hasta dónde hemos podido llegar en nuestras investigaciones, todo esto contado de una manera sencilla. Por tanto, la idea del museo, la idea del Paca de la Ciencia o la idea del Museo Reverte, que en este momento dirijo yo, es esa. Es esa. Yo no pretendo tampoco, cuando llega un grupo de personas a ver el museo, el que terminen siendo unos expertos en un estudio de momia, en un estudio de huesos. Lo que pretendo es que, de alguna forma, se impregnen de ese sentido, de esa forma de estudio y creen ellos ese aliciente para continuar.